¿Alguna vez has soñado con vivir en un castillo? A lo largo de los siglos, los castillos han sido símbolos de poder, riqueza y grandeza. Desde Europa hasta Oriente Medio, estas maravillosas estructuras han sido testigos de grandes batallas, deslumbrantes ceremonias reales e historias místicas. Aquí tienes 10 castillos que te dejarán sin palabras. El castillo de Neuschwanstein es una obra maestra arquitectónica ubicada en Baviera, Alemania. Construido en el siglo XIX por el rey Luis II, es un verdadero símbolo de cuento de hadas que atrae a millones de visitantes cada año. El castillo se alza majestuosamente en lo alto de una colina, rodeado de un paisaje impresionante de montañas y bosques. Su fachada es una maravilla visual, con torres altas, murallas y una mezcla de estilos arquitectónicos que fusionan el gótico y el romántico. En su interior, el castillo deslumbra con sus lujosas habitaciones, desde las impresionantes salas de trono hasta los salones ricamente decorados. Cada detalle refleja el gusto exquisito del rey Luis II y su amor por la fantasía y el arte. El castillo también es famoso por su conexión con los cuentos de hadas de Disney, ya que inspiró la creación del icónico castillo de la Bella Durmiente. Esta asociación ha agregado aún más encanto y magia a este lugar extraordinario. El Palacio de la Pena es una joya arquitectónica situada en Sintra, Portugal. Construido en el siglo XIX, este palacio de ensueño combina elementos góticos, renacentistas y manuelinos, creando una apariencia única y colorida. Ubicado en la cima de una colina, el Palacio de la Pena se alza imponente con sus torres y almenas de colores brillantes que contrastan con el verde exuberante de los bosques circundantes. Sus terrazas ofrecen vistas panorámicas de la ciudad de Sintra y el Océano Atlántico. El interior del palacio no decepciona, con salas bellamente decoradas que reflejan la extravagancia y el lujo de la época. Los salones realzan detalles exquisitos, desde azulejos pintados a mano hasta frescos en los techos, y la colección de mobiliario y arte es asombrosa. El Palacio de la Pena es un testimonio del romanticismo arquitectónico y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un destino turístico muy popular, ya que transporta a los visitantes a un mundo de cuentos de hadas y les permite experimentar la grandeza y la belleza histórica de Portugal. La Alhambra es un tesoro histórico situado en Granada, España, que representa una de las joyas más destacadas del arte islámico en Europa. Este complejo fortificado se erige majestuosamente en lo alto de una colina, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad y las montañas circundantes. Construida durante el siglo XIV, la Alhambra combina elementos arquitectónicos islámicos y renacentistas. Sus muros rojizos, intrincados diseños de arabescos y detalles ornamentados en yeso y cerámica hacen de este lugar un testimonio impresionante de la riqueza y sofisticación de la cultura islámica. El interior del palacio es igualmente deslumbrante, con patios exquisitos, jardines frondosos y salas decoradas con azulejos coloridos. El famoso patio de los leones, con su fuente central y columnas esculpidas, es un punto culminante que ejemplifica la elegancia y la maestría artística de la Alhambra. Este lugar histórico también alberga la Alcazaba, una fortaleza militar, y el General Ife, unos jardines impresionantes con fuentes y paseos sombreados. El conjunto de la Alhambra es un reflejo de la fusión de culturas y tradiciones que han dejado su huella en la península ibérica a lo largo de los siglos. El Castillo Matsumoto, también conocido como el Castillo del Cuervo Negro, es una impresionante fortaleza ubicada en la ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano, Japón. Construido en el siglo XVI, es uno de los castillos más antiguos y mejor conservados del país. El Castillo Matsumoto destaca por su imponente estructura de madera negra, que le otorga su apodo característico. Su diseño arquitectónico defensivo, con su torre principal de cinco pisos y su foso profundo, es un testimonio del pasado guerrero de Japón. Adentrarse en el castillo es como hacer un viaje en el tiempo. Sus salas interiores, pasillos y escaleras exhiben la belleza y la artesanía tradicional japonesa. Desde los pisos de tatami hasta las ventanas correderas de papel, cada detalle evoca la elegancia y la estética de la cultura japonesa. El Castillo Matsumoto es un tesoro nacional de Japón y una atracción turística muy apreciada. Su historia fascinante y su arquitectura única lo convierten en un lugar que no debes perderte si visitas la región de Nagano. El Castillo de Chenonzo es una joya renacentista ubicada en el Valle de Loira, en Francia. Es conocido como el Castillo de las Damas, debido a la influencia y el legado de las mujeres que lo han poseído y embellecido a lo largo de los siglos. El castillo se alza majestuosamente sobre el río Sher, creando una imagen impresionante y única. Sus elegantes arcos y pilares se reflejan en las aguas, creando una imagen de ensueño. El diseño arquitectónico del castillo combina elementos góticos y renacentistas, y sus jardines cuidadosamente diseñados ofrecen un espectáculo de colores y fragancias. El interior del castillo es igualmente fascinante, con salas bellamente decoradas que cuentan la historia de las mujeres poderosas que dejaron su huella en él. El Salón de las Cataratas, con sus ventanas que se asoman al río, es uno de los aspectos más destacados. El Castillo de Bran, ubicado en Transilvania, Rumania, es una fortaleza medieval que evoca imágenes de misterio y leyendas. Conocido como el Castillo de Drácula, ha capturado la imaginación de muchas personas debido a su asociación con el personaje ficticio del Conde Drácula, creado por Bram Stoker. El castillo se encuentra en una colina rocosa, rodeado por un paisaje impresionante de montañas y bosques. Su arquitectura gótica y su imponente estructura hacen que sea una vista impresionante. Las torres, las almenas y los tejados puntiagudos crean una apariencia misteriosa y encantadora. En el interior, los visitantes pueden explorar las habitaciones medievales, pasillos y escaleras estrechas, sumergiéndose en la atmósfera histórica del castillo. Las exposiciones y muestras muestran artefactos y elementos relacionados con la historia de la región, así como también la leyenda de Drácula. Si bien el vínculo con Drácula es en gran parte ficticio, el Castillo de Bram sigue siendo un lugar fascinante para descubrir y aprender sobre la historia y la cultura de la región de Transilvania. Además, ofrece impresionantes vistas panorámicas y la oportunidad de explorar los alrededores naturales y las atracciones cercanas, como el pintoresco pueblo de Bram. El Castillo de Zamezzano es una joya arquitectónica escondida en el corazón de la Toscana, Italia. Construido en el siglo XIX, este castillo se destaca por su asombrosa mezcla de estilos arquitectónicos, que van desde el Renacimiento italiano hasta el estilo morisco. La fachada del castillo es simplemente impresionante, con una profusión de detalles ornamentales y colores vibrantes. Sus paredes están adornadas con intrincados azulejos, patrones geométricos y elaborados diseños florales que crean un efecto visual deslumbrante. El interior del Castillo de Zamezzano es igualmente sorprendente. Cuenta con más de 100 habitaciones, cada una de ellas decorada de forma única y extravagante. Sus salones suntuosos, techos pintados a mano y suelos intrincadamente trabajados nos transportan a un mundo de opulencia y belleza sin igual. Aunque durante mucho tiempo estuvo en estado de abandono, el Castillo de Zamezzano ha sido objeto de restauraciones recientes y se encuentra en proceso de recuperación. Actualmente, se permite el acceso limitado al público, lo que brinda a los visitantes la oportunidad de maravillarse con la magnificencia de este tesoro oculto. El Monte Saint-Michel es una asombrosa maravilla situada en Normandía, Francia. Este antiguo monasterio fortificado se alza majestuosamente en una isla rocosa, rodeado de interminables bancos de arena y mareas cambiantes. Construido en el siglo VIII, el Monte Saint-Michel es una obra maestra arquitectónica que fusiona elementos románicos y góticos. Su imponente abadía se alza en la cima, rodeada de estrechas calles empedradas y casas medievales que conforman una hermosa villa. El Monte Saint-Michel es conocido por su ubicación única, donde las mareas más altas y bajas del continente europeo crean un espectáculo natural impresionante. Durante la marea alta, el monte parece flotar en el mar, mientras que durante la marea baja, se revela un camino de arena que permite a los visitantes llegar a pie. La abadía del Monte Saint-Michel es una visita obligada, con su arquitectura grandiosa y sus impresionantes vistas panorámicas del paisaje circundante. Los laberintos de pasadizos y escaleras conducen a capillas, salas abovedadas y jardines tranquilos, ofreciendo una experiencia espiritual y cultural. La fortaleza de Hohenzalsburg es una imponente fortaleza situada en la cima de una colina en Salzburgo, Austria. Con más de 900 años de historia, es uno de los castillos mejor conservados de Europa y una atracción turística destacada. Esta fortaleza medieval se alza sobre la ciudad, ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares del paisaje circundante. Su imponente fachada, con altas torres y murallas impenetrables, evoca una sensación de grandeza y fortaleza. En su interior, la fortaleza de Hohenzalsburg alberga una serie de museos y exhibiciones que narran la historia y la vida en la fortaleza a lo largo de los siglos. Se pueden explorar las antiguas salas, capillas y patios, revelando tesoros arquitectónicos y artísticos impresionantes. Además, el funicular que lleva a los visitantes hasta la cima de la colina ofrece una experiencia emocionante. Una vez allí, se puede pasear por las murallas y disfrutar de las vistas panorámicas de Salzburgo y las montañas circundantes. El castillo de Edimburgo es una imponente fortaleza situada en la cima de la colina de Castle Rock, en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Con su imponente presencia, se alza como un símbolo icónico de la historia y la herencia escocesa. Construido en el siglo XII, el castillo ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos y batallas a lo largo de los siglos. Sus muros de piedra y torres imponentes evocan una sensación de grandeza y resistencia. Dentro de sus muros, el castillo alberga joyas históricas, como la Piedra del Destino y las joyas de la corona escocesa, que son exhibidas en el icónico Honors of Scotland. Además, cuenta con la Capilla de Santa Margarita, una hermosa capilla del siglo XII. Desde la cima del castillo se puede disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad de Edimburgo y sus alrededores, incluyendo el famoso Royal Mile. Sin duda, el mundo está lleno de lugares interesantes para visitar. Si quieres conocerlos todos, suscríbete y acompáñanos en cada aventura. Muchas gracias y hasta la próxima.